Bueno, pues estamos afortunadamente llenos de eventos, ya Mayri pasó también en el corte. La sesión de los 1440 minutos por la paz, que cumplió un año precisamente en la ceremonia que nosotros tuvimos en el mes pasado en Hidalgo, en un lugar precioso, en las montañas. No hemos pasado muchas fotos, Mayri, a lo mejor mañana nos damos tiempo de pasar las fotos también de Hidalgo de los 1440 minutos. Ahora para el mes de noviembre ya está lista la convocatoria, ahora será en Holística pero en Campestre Churubusco con Ada Tejvir. Allá nuestra hermanita Ada nos recibe, es el jueves 6, jueves 6 de noviembre a las 7 de la noche, completamente gratuito para hacer esta meditación de luna llena y compartir un estado de paz y de armonía. Con nosotros mismos, con el círculo y con todo el planeta. Bueno, está ya al aire, ya la escuchó la doctora Liliana Maresca, ella es trainer de One S University en la India. Ella desde hace muchos años está especializando en compartir herramientas y prácticas que ayuden a liberarnos y ser más felices. Y ella precisamente tiene este taller en Holística México el próximo sábado 25 de octubre. Esto es desde las 10 de la mañana, que llegaron un poquito antes. Y pues de entrada hay que decirle a los amigos que se vayan registrando, porque es cupo limitado y ya tenemos pues algunos inscritos. Así que mejor yo que usted haga su procedimiento. Tenemos el evento en Facebook, ahí están todos los datos, los datos de la cuenta de banco, cómo participar, etc. Si usted quiere que le enviemos la información, lo podemos hacer vía correo electrónico. Así que pues toda la información, como siempre, está en Planeta2013.tv. Liliana, muy buenos días. Gracias por darnos esta entrevista sobre este proceso de liberación de ancestros, muy cerquita del Día de Muertos. Hola, ¿cómo estás Gerardo? Me da mucho gusto reencontrarte, porque supe que estuviste un poquito agripado. Pero bueno, siempre, como siempre, el show tiene que continuar. Así es, ya estamos acá de regreso. Oye, Gerardo, fíjate que he estado trabajando mucho y ayer, ayer, sabes que yo tengo un canal, un canal de live stream y yo doy todos los días o la mayor parte de la semana, este, la bendición de unidad, que es el, en la India le llaman el One is Awakening Diksha. Sí. Cuando tienes el regalo de estar en este proceso de camino al despertar, tienes la facultad de hacerlo, que lo permiten en la universidad y es un proceso muy poderoso. Y ayer, trabajando con una meditación que es extraordinariamente poderosa, que es fijar tu atención en la flama de una vela para que la mente se distraiga y te quedes con lo que está sucediendo en tu interior, trabajamos algo que es maravilloso y que es la entrega de tus cargas a tus ancestros. Fíjate que esto lo puedes hacer cuando tienes un camino espiritual y cuando estás muy consciente de la importancia de lo que significa tener a todos estos seres de luz, maravillosos en tu vida, no importa lo que haya pasado, cuántas veces tú te separas de tus seres queridos sin tener este, esta oportunidad de desligarte de todas estas emociones que se vuelven cargas a lo largo de tu vida y que simplemente van deteniendo tu proceso, deteniendo tu crecimiento, porque en el momento en el que tú dejas de estar en esa conciencia de gratitud, de perdón, de perdonar y de recibir, en esa conciencia de Dios en donde tú te das cuenta de que tú eres lo que eres gracias a tus padres, gracias a tus ancestros, gracias a quien realmente te ha dado la vida, entonces surgen muchas situaciones que no importa en qué lugar te encuentres, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te relaciones, los eventos se suceden una y otra vez de manera repetitiva y nos hemos estado puesto a pensar, bueno, por qué tengo problemas financieros, por qué me relaciono con personas destructivas, por qué no me puedo relacionar de manera correcta, por qué tengo tantos problemas con mis padres y yo te voy a decir algo, dentro de las enseñanzas de la Buenas University, ellos, Ama y Bhagavan, que son los fundadores de la universidad, nos dicen siempre que tú eres relaciones, tú eres el espejo, el reflejo de tu interior, exactamente lo que está pasando contigo, es lo que se está reflejando en tu externo, en el externo, en tu entorno, y si tú crees que en algún momento tú dejas de lastimar a los demás y que la única persona que se lastima eres tú, estás lastimándonos a todos, porque todos somos uno, este proceso, este ritual de ancestros es extraordinariamente bello, y les voy a compartir en él lo que yo aprendí en India, que eso es lo que sé hacer, porque afortunadamente tengo la bendición de haber estado en varias ocasiones allá y de haber tomado los cursos más importantes que otorga la Buenas University, y los rituales son extraordinariamente poderosos y hermosísimos, en donde tú te vas a conectar con toda esa parte, esa parte hermosa, esa parte bella, esa parte amorosa tuya, como para realmente invocar la presencia de tus ancestros, sobre todo en estos días en que tantos portales, puertas dimensionales se abren, y que tú puedes realmente entrar en contacto con tu esencia, con tu árbol de vida, con ese árbol de vida que te lleva a ser el día de hoy quien eres, ¿verdad Gerardo? La estructura como está ocurriendo en nuestra mente, nos juega un truco, porque pensamos que el pasado simplemente ocurrió y que no nos afecta, y es todo lo contrario, traemos una carga de conectividad que se va generaciones atrás y que necesitamos aprender a honrarla y a irla armonizando, porque toda esta información de generaciones que son muy particulares a nosotros, está efectuando una resonancia en el aquí y en el ahora, por eso desde la antigüedad era muy importante para las culturas originarias de todo el planeta, no solamente en México, que es importantísimo, el trabajar con toda esta carga de nuestros ancestros, en la medida que nosotros estemos armonizando con ellos, automáticamente liberamos el presente, solamente un dato, ¿cuántos de nosotros aún tenemos reflejada tristeza, coraje, resentimiento con nuestros padres, que son nuestros ancestros más cerquita y ahí para atrás? Y los ancestros es un encadenamiento de los abuelos y así súmale los sentimientos que fueron acumulados de tus padres con sus abuelos y luego de sus abuelos con sus abuelos, súmale siete generaciones, todas están activas en tu sangre, en tus genes y pues de la medida que nosotros en el presente liberemos, automáticamente le estamos cambiando la posibilidad a nuestros hijos que cuando nosotros no estemos aquí, ellos puedan liberarse de nueva cuenta, así que sí es algo muy importante, Liliana. Fíjate que te voy a decir algo, una de las cosas que a mí me ha hecho verdaderamente crecer es tener esta conciencia de amor y trabajar conmigo porque cada paso que tú das trabajando contigo, ese proceso de transformación interna te va a llevar a transformar tu mundo externo. Y en estas enseñanzas de la universidad aprendemos a pedirle en quien tú creas, en la Santísima Virgen, en Jesús, en Cristo, en Buda, en Krishna, en quien tú creas, porque tú creas esa parte de fortaleza interna a través de la espiritualidad que no tiene nada que ver con religión, sino esa parte de fortaleza interna que te lleva a esta conciencia de amor. Y entonces cuando tú estás parado en ese lugar, cuando estás desde ese espacio sagrado en ti, puedes pedir que se transforme la vida de todos tus seres queridos y en el momento en el que tú empiezas a liberar ese proceso de carga, vas a empezar a transformar y a ser parte de esta labor infinitamente poderosa que es ayudar, apoyar y crear un mejor ambiente, una mejor humanidad, una mejor conciencia. Entonces te invito a ser parte de este proyecto de amor, parte de esta conciencia universal, parte de esta conciencia de unidad. El ritual de ancestros, este proceso maravilloso, te va a llevar a entender qué pasó con tus papás, por qué ellos están actuando de la manera en la que actúan, por qué tú has heredado esto, por qué en este momento cuando hay esta transformación interna tú puedes voltear hacia el pasado y devolver las cargas a quien les corresponde y agradecer a tus ancestros el honor de ser quien eres, porque a través de tu genética tú estás heredando una carga de luz, de gracia y de amor o una carga de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Ven a liberarte, ven a conocer a fondo quién eres, a conocer y a llevar de la mano a tus seres queridos a la luz, porque vas a tener la oportunidad de hacerlo a través de una bendición que es extraordinariamente poderosa que se llama Moksha, que es la bendición del despertar después de la muerte y yo quisiera compartirte la emoción que yo viví la primera vez que tuve la oportunidad de hacer este proceso que lo hicieron conmigo y que pude tomar a mis padres de la mano y decirles que los amo, que estoy profundamente enamorada de ellos, que son mi esencia, que son lo que me hace prevalecer consciente en este tránsito de vida y que ellos son los que me dan la oportunidad de poder hacer la diferencia en la tuya a través de un profundo amor y respeto hacia lo que yo soy como esencia, hacia lo que tú eres como esencia y vida. Entonces te invito a participar este 25 de octubre. A partir de las 9 de la mañana haremos el registro. Están los datos en pantalla y en Planeta y en el Facebook, en mi Facebook también, como Mahuli, M-A-H-U-L-I Liliana Maresca. Y me puedes encontrar, ahí están mis teléfonos, puedes hacer tu depósito para tener el descuento y unirte en una sola voz y en un solo corazón a un ritual extraordinariamente bello que va realmente a transformar tu vida. Ahí están los datos. Sábado 25 de octubre de las 10 a las 5 de la tarde con un espacio para comer. Y esto es en Holística, México. En Seneca. En Seneca 114. En la Galería 10, Seneca 114, en Polanco, a unos pasos de Ejército Nacional, a unos pasos de Avenida Mazarik. Está como referencia, entrando por Mazarik, hay una tienda esta que vende artículos de escritorio, artículos como una gran papelería. Así es. Y caminas media cuadra, llegas a la galería, hay siempre donde estacionarse y más en fin de semana. Hay un montón de viene, viene, y están los espacios de la Secretaría de Gobernación. Hay unos cantos de la vuelta sensacionales como para ir a comer. Después hueles a pollo, pero no importa. Y es como abrir tu corazón a la posibilidad de verdaderamente transformar tu vida. Yo te puedo asegurar que después de vivir esta experiencia, tu visión sobre lo que es y lo que tú eres va a cambiar de manera drástica. Yo estoy convencido. Pues muchas gracias, Liliana, como siempre, por esta entrevista. Ya seguramente encontraremos un huequito. La semana que entra yo te voy avisando para tener una charla más. Y pues ya prácticamente es el próximo sábado. Y pues desearte éxito. Ahí vamos a estar acompañándote en el inicio de este taller en Holística México de Polanco. Muchísimas gracias. Mi teléfono es el 1659-2199. 1659-2199. Y te doy mi celular 55-19-54-4308. 55-19-54-4308. Es importante que por favor ya te pongas en contacto con nosotros para registrarte con todos tus datos y para guardarte en la base de datos y apartar tu lugar. Ya hay varias personas inscritas. El cupo es limitado por el manejo del grupo y que te unas a esta maravillosa experiencia. No faltes. Te esperamos. De veras. Gracias, Liliana. Es maravilloso. Gracias. Bueno, pues, Om Shanti, ¿no? Como se dice. Om Shanti. ¿Cómo se hace en la reunión? Gracias. La paz contigo y nos vemos acá la semana que entra en una entrevista más con estos interesantes temas, Liliana. Gracias. Muchas bendiciones. Hasta luego. Gerardo, cuídate mucho. Aliviate. Bye, bye. Bye. Bueno, pues, agradecemos a Liliana esta participación esta mañana sobre este proceso de liberación de ancestros. Vamos a ir a una pequeña pausa para poner todo listo para Alicia Chávez. Ella está en Guadalajara. Y vamos a hablar sobre ecología y bienestar que es su organización Pasiflora. No se vaya. Está usted en conciencia planetaria. Somos el poder en cada uno.